Yo diría que en España no se ha distinguido bien a esos especuladores que han sido los que se han llevado la parte del león de la tajada. Cuando un usuario debiera estar pagando el 2% en su hipoteca, está pagando el 4% o el 5%. Bancos y cajas se embolsen en el año 2010 entre 3.500 y 7.000 millones de euros. CELAS quiere que los bancos españoles devuelvan a sus clientes todo lo cobrado con las clausas. La petición media de un afectado según el país es de 7.000 euros por hipoteca. Un conjunto de afectados podría percibir miles de millones de euros. Un gigantesco abuso a más o a casi 4 millones de españoles. Un gigantesco abuso a importance de la parte del león de la tajada. PROTOMPIE PROTOMPIE EL applied Gracias por ver el video.